La canción, me la escondieron sus padres, los temas que están solicitando acá de este lado. Vamos a ver Alonso Padrón, esto ya está tardándose más de la cuenta, no encuentra su lugar, el toro es poderoso y pues ahí tú como dijo que no se ve nada todavía, así es que mis amigos del grupo Legitimo, si tenemos algo, vamos a eso. Alonso Padrón, esto ya está tardándose más de la cuenta, no encuentra su lugar, el toro es poderoso y luego el pechudo ha cortado. Alonso Padrón, esto ya está tardándose más de la cuenta, no encuentra su lugar, el toro es poderoso. Y ya se termina luchando en el ritmo de este toro. El campeón de campeones Julio Torres del Pasto 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 Se nos va a la tarde Más rápido Y eso ya es peligroso Por lo pronto estamos atentos y dispuestos A digerirnos esta Vamos a ver Rogelio Esto ya no debe demorar más Es un toro inquieto Es un toro que probablemente no te va a dar facilidades Y si le piensas más Pues probablemente se te complique más la situación Rogelio Alonso de Galberga Ahora sí Parece que ahora sí ya decidió Ya está instalado Solamente esperamos su decisión y su coraje La que cuenta mucho La que cuenta doblemente En cada participación Ahora sí, vamos a ver Aquí está ya listo su escuela Pues dice que no encuentran la coyuntura perfecta Que lo orienten un poquitillo más La puerta se abre Ahí está saliendo en este toro El Puma El Puma de Rancho Los Pilares Aprovechando bien el movimiento de manera rítmica Estamos viendo trabajar a todo el jinete En esta gran montona Que está logrando bien lucirse en el centro del ruedo Aguante hasta el final El toro ya se está cansando Ya están pidiendo los lanzadores Échenme una mano porque Ya empieza a cansarse Ya se ha cansado de hecho Rogelio Alonso Y ese toro, el Puma Todavía sacó un par de aires Ahí sigue todavía el Puma de Rancho Pilares Hasta el final hay que quedarse Rogelio Alonso Porque esta monta ya es de puntos Si usted lo sabe Habrá que seguirle hasta el final Habrá que corretearle hasta el momento Que pueda bajarse Ojalá lo haga de manera limpia Y con ello podrá adjudicarse Algunos puntos más Usted lo sabe Eso es todo señores Fuerte Alonso Pero caíste entre las patas De los caballos Queda realidad Así concluye mis amigos Esta actuación De estos clientes De la oferta De estos clientes Haciendo hagan De estos clientes Te yo me enamoraste Y yo no me entiendo en el hogar No me entiendo en el hogar Acertaste su amor Ahí está la gracia y el dominio de los señores de Acabullo Que saludos a los amigos de Acabullo Martínez Grande que anda también por acá a ese lado Ahí va el ennodado, el ennodado del norte El ennodado Pero bueno, vamos a ver, el tono ya está parado Está en su espalda Aquí estamos todos listos Para dirigirnos esta siguiente, Gil Pérez En este corazo que se llama el pistolero de Cascabeles Gil se detiene nuevamente Antla su espalda izquierda Y vamos a ver, ahora sí Recibe indicaciones desde afuera, vía satelital Juanillo Serra le indica que eso no está bien El alucirse A quedar bien con esta raza acá del refugio Usted nos dice amigo Gil Es todo suyo, el tono ya se está volviendo La puerta se abre ¡Ay! Está saliendo ¡Vamos y caballeros! Es el que viene de la alberca Ahí está este tono El procador Es el pistolero de Blancho La Cuestra Blancho Cascabeles, perdón Ahí está parado Y aquí estamos amigos nuestros en espera Saludando Allá a Ñoni Usted nos dice Usted nos indica Todo está pues en virtud de lo que puede El amores de Rancho el Tremol Ahora sí Llega el momento Aunque sea que truene Y la puerta se abre ¡Ay! Está saliendo más Trabalando en este poderoso corazón El Rancho 3X Alcanza a ser pisado Con mucho cuidado Ahí anda bailando el jarrón La puerta a cañer los ojos de Rancho Duzo Hasta el chaleco se rompió Que es la humanidad Por ser quien pensara que el chaleco no sirve de nada Aquí les vámonos Cuento ese abre ¡Ay! Está saliendo este tonazo Que lo ha hecho el tengo El vino no es ¡Mis! 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 También He hecho en Mexicalpan de las tonas Dice ahí Así se dice Así se alcanza Vamos a ver Estamos listos Hecha de ganas Amigos Quiliente Mario Día 26 del mes de julio Están todos Realmente invitados Sermón el día 27 Allá esperamos Contar con su amable presencia Eventos que ya Se vienen acercando Poco a poco Ahora sí Es todo suyo Quiliente Martín Martínez Vamos a llamarme a mi hermana Y vamos a ver Todo listo Y la puerta se abre Ahí estamos Hichos de jinete En el hueso Y le está propagando Torno de jinete Se suelta Y allá andamos Como espantándose Las moscas Pero no señor Andamos abandando Por la fuerza De un tono Y es el golondrino Del monito colorado Ya mejor Ya mejor Mucho menos Ahí está Ahí con Vemos Bien dijo La viejita Aquí a la vuelta Vale más que un carajazo De arcomo De este tono Entonces ya está mejor así Ya termina Desistiendo del intento Aterrizando En el monito lomo Vamos enseguida Ya viene el tono Para Gustavo Segura En el monitano De contraerra Mientras tanto Vámonos Hay más de la música Sensacional Que durante toda esta tarde Hemos estado escuchando Ellos son El grupo Vigitimo Y muy triste Porque no la he vuelto a ver Esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Lazo Lo que está pidiendo Para con ello Poder tener seguridad De bajada El participante De por allá Del hueso Por lado Se intenta un par de vasos De los dos No se hizo uno Mala fortuna Se intenta uno Por la retaguardia Este esperamos Que venga bien Direccionado Vigitimo Ya se empieza a impasinar De ese ándale Ayúdame Aquí está El amigo Aterrizando Pues con este buen lazo Ahí se asegura Cuando menos uno Con mucho cuidado Con uno es suficiente Para que el tono Se ve pequeño Y no vaya a tener Más complicaciones El Pancho anda bien Pepeando de todo Lo que puede agarrarse Y vamos a ver Pancho como Haciendo esquí Ahí anda el Pancho Haciendo esquí Por eso se te rompen Los tenis Dijo la viejita Pues también Como no Si Vaya que te agarras Con la pezuña Y con la uña Y el tallo El Pancho tremendo Ahora si Listo para tu bajada Compadre Ya no empiezas Más de la cuenta Fuerte Lo pozo Lucila Maldonado Salazar Y será Maldonado Salazar Que se encuentran En Fiesto, Texas De parte de su mamilla Que está por allá Los Llanitos Perfecto Lo estamos saludando La canción que están solicitando Se llama La de la cadenita Muy bien Ahorita le pedimos Por allá a nuestros amigos De legítimo Pero antes tenemos la grifa El número 67 Es el primero Quien corresponde Rápido Quien tiene El número 67 Acaba de ganar La Virgen de Guadalupe Que tenemos aquí Ya para que quite El cuadro feo Que tenía ahí Ponga la Virgencita Porque ya se lo ganó El número 67 El número 67 Quien lo tiene Valdomero Robles Valdomero Robles ¿Dónde está el suso dicho? Valdomero Robles ¿Dónde está él? Allá viene el señor Cubiertes en este Todo el mexicano También los amigos De Felipe Salazar Quien lo tiene Golpeado y fracturado Van a pasar hasta Sus lugares A salir Una cooperancia Échenle la mano Hasta donde sea posible Suena ese rojo Y cerra la puerta Ahí está trabajando De poder a poder En este tremendo Torazo Le agarra las vueltas Ahí está el jinete Imprimiendo el sentimiento A las cosas Y está siendo desplazado No ha sido posible Ahí sigue todavía Buscándole por dónde A ver por dónde Podemos hacer aterrizar Este toro Eso es todo señores Fuerte el aplauso También para este valiente Esto es bien ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Todo el mismo La puerta se abre Ahí es de nuevo Ahí está la violencia Que ha empezado por los tres de todos En proletarios con poliñera ¡Ey! 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 Por olvidar ¿Quién fuiste? Las gatas necesarias Para lograr los finales De todo el mundo Para lograr el borracho Ya se detiene A ver en cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte Al fin de cuenta Esta palabra Ahí está lo que Vamos a hacer A ver en cuenta Pero solo aquí En mi alma Ahí están los brazos Ya hablando Casi no va Es posible Desafortunadamente Se intenta un segundo brazo Para que este genente Pueda hacer a su lado Hoy estamos viendo Alfonso Carrizal En los siguientes El índice El saludo Hizo para cruzar su pierna Así es Carabino Su canción Ahí los estamos Saludando todos En este lado Y viene ya el quiniente Es de revancha Ramón Medina Fue tombado Por este todo Volcano Y dice No se te va a hacer Volcano maldito Pero vamos a ver Solo en esta tardecita A Rocino Morales A Rodolfo Guillén A Rodolfo Guillén También para Bruno Guillén Ahora para Guillén Guillén A Nacho Columbre A Fernando Columbre Una canción De la unita Garza De la unita Si tiene que suceder Alfonso Carrizal No se te va a hacer Alfonso Carrizal En el centro de la unita Y entre 10 Y entre 10 Y entre 11 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 con este poderoso pecado en un montón de pascadores. Ramón venido del paso reales. Reina en mi sangre por favor. Que espero que hiciera lo que quiera. Maldita perra suerte. Quisiera que esta noche fuerte. Eso está muy fuerte, un aplauso. Y para el cuarto del Valle. Saludos. A los amigos Arturo. También va el profe Don Poncho. La canción Medallita de Oro. El tema que también están solicitando por acá de este lado. Saludamos a Salomón Méndez. A Raúl de Rocha. De parte de José Padrón. La canción El Territorio. El tema que vienen a solicitar. Acá de este lado amigos nuestros. Viene el paquete fuerte de esta tarde. Estamos entrando ya con las bombas especiales. Y el toro que acaba de ingresar. Pues es nada menos que el Altanero. Un toro que de entrada llegó. A reventar contra la estructura tubular. Atención. El momento de la verdad. Dos, tres tirones. Lo suficiente para que fuera. Viene a flotarse. Viene a agarrarse. Al movimiento que estará sin lugar alguna. Recordando este torazo. El Altanero de Rancho La Huerta. Se ve un toro intenso. Ahí está el Altanero. El Altanero comenten. Será que guarda, guarda, guarda. Y cuando la revienta es como cuando truena el puente. Amigos. De hablar. El Altanero de Rancho La Huerta Es un toro intenso. El Altanero de Rancho La Huerta. El Altanero de Rancho La Huerta. Nada fue sencillo Todo esto fue un grado de dificultad Ha logrado quedarse mucho cuidado Este todo poderoso se deja caer Y deja atrapada la pierna de Juanillo Serra Que intenta su bajada señores Vamos dándole fuerte el aplauso Para este valiente jinete Esta es la primer monta especial Vámonos con la siguiente Para toda la familia Guerrero Para Serapio Guerrero y su familia Los saludamos Martín León, Lorenzo León, Ángel León Francisco León, Maximilio Mateo Vilencio León, José Rosario León Miguel y Juventino Rosas A la gente que radica en la Unión Americana De parte de su familia La gente de la Mesa del Salto Y para toda la raza de por allá de la Mesa del Salto En lo que viene la siguiente monta Vámonos con otro super tema A cuenta y cargo del Grupo Legítimo Música 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 La ronacada, yo soy la más bonita, todo tanto yo mismo, no se vaya por el espejo manquino, no se vaya por las velas, no se vaya por el destino, pero la ronacada, no me soy la más bonita. Taconéndole, 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 que bonito es ese baile. Taconéndole, 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 que es para toda la raza que tenemos que ayudar. Taconéndole, 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 taconéndole. Taconéndole, 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 taconénd Damas y caballeros poniéndole toda la gracia, aquí este toro está reparando y el jinete también está respondiendo, todo el jinete dando lo mejor de sí porque esta monta ya es especial, ahí está echándole, acomodele bien, surta el efecto, el tequilero ya debe irse cansando, ahí sigue Roberto, no se deje ganar, ahí es donde Roberto a veces ha aterrizado pero hoy creo que está queriendo llevarse la rebanada de pastel completa a casa, ahí está logrando bien quedarse en este toro, el tequilero de Rancho La Huerta, es todo suyo, ya te le quedaste listo para su bajada y si se baja limpiamente, pues vaya que el mérito será doble para este valiente que mete los que vienen de Diego Ríos, ahí está el buen Roberto Martínez, el lazo que llega, cuidado, este toro no se halla, se le acabaron las patas a mi amigo, corrió, corrió, pero nunca los encontró, listo para su bajada Roberto Martínez, hay mérito que le mandó no ser, aproveche, aproveche, el toro sigue zancoloteándolo, ahí va dejándose caminar, los toros están haciendo triza, los cajoneros, que están pasando de este lado, eso es todo y fuerte el aplauso. Resistencias 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 Megbolfo Resistencias El compromiso corre por parte de titanes de Ciudad Fernández, pues es todo suyo amigo titán, usted nos dice en qué momento quiere salir a bailarle, en qué momento quiere salir a echarle ganas. Acá está su padrino Carlos Fecina, pues diciendo que si se va a vendar, que sea de una buena vez. Todo está listo señores, ahí lo está confiando salir, en este torazo el potosino, el titán de titanes, hasta el momento sacándole qué pasó, el toro potosino que de pronto se detiene en un segundo aire, sigue maceteando, pero este jinete anda clavado, pero como con espinas. A los lomos de este toro que va viendo, voltea, ya ha derrotado, oye titán, qué bárbaro, acabaste rápido con este toro, el potosino, listo para su bajada. Este toro que al mismo campeón de campeones, Julio Torres, le ha dado dolores de cabeza, ya listo para su bajada. Ahí está señores, fuerte el aplauso. No voy a hablar de estas cuestiones del caricheo, nada está escrito, todo puede suceder. Este toro en los últimos. Hace de lucirse, ahí estamos acercándonos poco a poco al momento decisivo, nuevamente los de a caballo. No se acerquen tan acá, háganse un poquito más para atrás. Ah, de aquel lado, todo está listo, un poquito más para atrás los de a caballo. ¡Atención! Todo listo, fuerte. Ahí está saliendo el campeón de campeones, damas y caballeros. En este toro, tegrillo famoso, de Rancho de Acuesta. Ahí está logrando sacarse bien la espina, logrando quedarse. En este toro famoso, tegrillo de Rancho de Acuesta. Y queda realidad, hoy queda claro, hoy queda escrito. Fue la tercera vez y ya no habrá otra. Porque aquí se define la situación. Logra quedarse de manera muy hábil. En este torazo, y estamos hablando nada menos que de Julio Torres, el campeón de campeones. Mucho cuidado, no se embarañen, no se da cuenta con esas reatas. Para que pueda bajarse Julio. Pero, mucho cuidado, él casi se baja solo. No necesitaba tanta reata, mucho cuidado. Para que no comprometan la situación después de que todo le ha salido bien. A este jinete, el mejor en el estado. ¡Fuerte de nuestro! No, no, ya no hay revanchas. Es lo malo que llaman revanchas. Entonces, fue compromiso tanto de Julio como por parte de la ganadería. Ya no hay revanchas. Así queda, hoy estaba escrito que aquí se definía. Y véngase por sus 100 dólares, campeón de campeones, Julio Torres. Ya la raza lo está llamando. De veras estas buenas montas que, pues, dejan un buen sabor de boca. Sabíamos que Julio podía darle toda la batería, la necesaria, a un toro tan poderoso como es el Tigrillo. Usted lo ha visto a la ganadería, la cuesta del amigo Pepe Vega. De por allá de Santa María del Río, a quien saludamos. Y la gente que viene por allá de Santa María del Río, de la cuesta. Enhorabuena. Ese tobrazo, qué barbaridad. Y pinta para campeón en este año, amigos. Ahí va, ahí va, acercándose. Pásenle por los 100 dólares. Ahí van los chavos Díaz. Los 100 dólares que pidieron, que más bien que ofrecieron. Ahí se le van a entregar estos chavos. Son allá del paso de Guadalupe. Y enhorabuena como siempre. Ahí le hacen entrega. Mucho cuidado con los guapesazos. Y eso es todo, señores. Vamos adelante porque el ambiente aquí continúa. Enhorabuena para usted, campeón de campeones, Julio Torres. El reconocimiento siempre lo tendrá. Enhorabuena para usted, campeón de campeones, Julio Torres. Tapuna, prepárate, Federico. No siento, este toño carrizal de cernito. Hay que irse preparando. Atención, otra monta que también tiene que estar buena. En ese toro, el Coyote de Pinares. Vamos a ver al buen Federico Vázquez de Ferreira Tapuna. Y ojalá y las cosas estén de su lado. Ojalá y las cosas pinten para bien. En este jinete también el subcampeón del Jaripeo Potosino. Otro montón especial. No, pues tan solo con lo anterior ya se quedó para acá de la entrada. A manos de la puerta siempre. Ahí está Federico Vázquez. En este toro, el Coyote. Es un sandoroteo fuerte y firme que está resistiendo en sus piernas. El tijete de esta que suelo. Parecía rojo, pero no fácil. No, pues tan solo con lo anterior ya se quedó para acá de la puerta. Y esperamos mucho de parte de usted. Atención. Vamos a ver, no demore más de la cuenta. Para ella también se esté preparando. Clemenzo Basoria porque con usted vamos a continuar. Ya póngase todo hasta los calcetines porque con usted vamos a seguir avanzando. Echa de lado nuestro niño Carrizales. Vamos viendo lo que puede reportar este valiente de Paría del Sabidito. Que todavía no encuentra la parte izquierda. Ahora sí, viene el momento de la verdad. Sí señor, vámonos. La puerta se abre. Ahí está saliendo, trabajando en este ejemplar que resortea. En este ejemplar que sigue por ahí dando muestras. Hasta que se detiene. Sigue todavía el Gatos. Los toros de contrayerla. Dos reparos más son ya de pilón para usted amigo jinete. Listo. Hay que ir tratando la bajada. En un tercer aire. Ahí va Gatos. Corretiendo el de caballo. Ya está avanzando. Aún así Gatos sigue pues dando cuerda. Mucho cuidado para que no corte la bajada. Y el jinete ya está en el suelo. No hay que irnos a dejar problemas. Ahora sí. Listo para su bajada. Una vez que se sienta seguro. Campos no creo que lo vaya a agraviar. Es un ejemplar que nuevamente se ve. Pues es tranquilo. Y no creo que lo vaya a agraviar. Sin embargo acá está entrando. Este todo el de Reva. Esteca de Rancho el Treble. Y este sí hay cuerda. Listo para su bajada. Antonio Carrizales. Pues ahí cantile el agua a los camates. Listo para poder descender. Y listo para poder se bajar. Es que todo. Y ya le está hablando que ya le está intentando. Sí señor. Eso merece fuerte el aplauso. Suena a ser jajón. Se abre la puerta. Ahí está trabajando con todo. En el movimiento firme. Una que parte no avanza. Se dedica a repararle. Aquí frente al cajón. Se detiene. Fue más la intensidad. Dentro del cajón. Lo que reporta afuera es poco. Ten cuidado. Trempate compadre. Porque aquí anda todo el 10 de todo. Representando peligro. Ya voltea. Tremenzo masones con los del caballo. Tiene un lazo para asegurárselo acá. Y ese que ya se está por ahí viniendo. Ahí viene de regreso. El guerrero azteca. Ahí los lazos están intentando. Vamos a ver si este le tenemos a ayudar. Le podemos acomodar otro intento. Otro cuerno que queda afuera. Ese cuerno que está peleando con los lazos. Vamos a intentarlo ya. Recibe ayuda exterior. Ya recibe ayuda exterior. Y ya está solucionado en parte el problema. Ahí va a ir tratando la batalla. Todo se vio como quiera caer. Clemencio Basoria fuerte. El aplauso se tome. Le damos completamente casi en la oscuridad. Y vale más que salga de una buena vez. El guinete que todavía pues se está buscando. Vamos a ver, Ché Mendoza. Le vivimos mucho tiempo en pura preparación. Ahorita viene otra tanda de tiempo en instalarse en los lomos de este toro de Molino Conrado. Vamos a ver. Vamos a tener una sola mano. Vamos a tener una sola mano. Vamos a tener una sola mano. Perfecto. Ahora sí. Estamos listos y pendientes amigos. Y en el momento de la verdad en este toro. Usted nos dice. Atención. Usted que de una buena vez salga esta participación. Una monta. A una sola mano. Saliendo y colando junto. Este toro muy superior. Se agarró, se agarró hasta el final. Y con primero mano toca perder mi caballo. Ese es bueno, sí señor. A la raza de malabocido estamos saliendo amigos. Con esto terminamos. Con esto concluye. Con este elemento. Gracias a todos. Y cada uno de ustedes por el favor de su atención. Ojalá y se le hayan pasado bonito. Un gran placer haber estado trabajando. Con todos nuestros grupos y amigos. A la raza de progreso nos estamos saliendo. En raza de parada.